La Comunicación Los Andes de Cajamarca La Comunicación Los Andes de Cajamarca, organismo corporativo de Yanacocha, conjuntamente con Fundo Empleo, que es un organismo a nivel nacional, hemos fomentado un concurso dirigido a organizaciones especializadas con el afán de contribuir a mejorar el empleo y los ingresos de pobladores en Cajamarca. El proceso para obtener un hongo de calidad se inicia en el campo. Un hongo de calidad, de materia prima de calidad, luego una buena manufactura, aplicando prácticas de higiene, tanto en el pre-deshidratado como en el deshidratado, y finalmente una estricta selección después del secado, para poder acceder a un mercado más exigente. El proyecto de valoración de hongos tiene varias importancias. Primero, porque le comienza a dar un valor económico a sus bosques que no lo producen madera. Segundo, porque comienzan a utilizar un producto propio, que tienen bastante nutritivo y como consecuencia de ello pueden alimentarse mejor. Y un tercer aspecto, que favorece la organización, porque se comienzan a agrupar para poder hacer una venta comercial mayor. Bueno, por parte de mi familia y por parte de los socios de la cooperativa que somos, nos sentimos felices, nos sentimos satisfechos, porque ya tenemos un sustento de economía para nuestra familia.